Universo Portable Específicamente en el Papalote Cuando está en el cielo Estás viendo la tierra Carlos Estevez es uno de los artistas cubanos Mayor proyección internacional Ha expuesto en capitales muy importantes En museos Y yo creo que es porque Tiene una obra muy personal Que no se parece a nadie Y que es muy coherente ¿Cómo fue que descubriste Tu inclinación por las artes? Desde que tengo uso de razón Tengo un lápiz en la mano Y me gustaba garavetear papeles Estaba en mi camino Lo que pasa es que no lo sabía Me encantó porque es muy divertido Es muy fácil como de digerir Muy de gozarse Me gustó muchísimo Sobre todo Que no perdamos nunca Ese niño que llevamos dentro Porque siempre está explorando Nuevas posibilidades de comunicación Con el público El huevo es parte de la vida El huevo es una actitud De la vida Y me gustó muchísimo